En pocos meses, estas plantaciones de plátano burro, yuca y otros cultivos de ciclo corto llegarán hasta la mesa de los manzanilleros. Para lograr tal fin, se extienden las labores de siembra, preparación y alistamiento de las tierras como máxima prioridad en el polo productivo Gran Bados. Ya hoy tenemos sembrada 9 hectáreas de plátano burro, 4 hectáreas de yuca y tenemos 26 hectáreas listas para seguir sembrando yuca y plátano burro. Del bloque cuenta con alrededor de 3.000 hectáreas. Hoy pudiera ser insignificante lo que hemos logrado, pero decirle que en las etapas que hemos previsto desarrollar el bloque, en esta primera etapa logramos abarcar con recursos 250 hectáreas que de las cuales ya tenemos 94 desbrozadas de marabú y de estas tenemos ya las que les dije sembradas y el resto está alistándose y roturándose para seguir la siembra. En la primavera, época del año en que se incrementan las lluvias, el desafío es aprovechar al máximo las jornadas que llegarán con este mes de mayo y aumentar la producción de alimentos. Bueno, las proyecciones para este año que tenemos es completar las 250 hectáreas, que sería algo muy bueno porque ya contaría manzanillo con alrededor de 150 hectáreas de plátano burro compacta y el resto sería de yuca y otros cultivos de ciclo corto y contando también con el intercalamiento que debemos realizar dentro del plátano, que debe ser con maíz, calabaza, aquellos cultivos que generan comida rápida. En tres meses ya hay comida. Unas 3.000 hectáreas posee el polo, de las cuales poco más de 200 se cultivarán según los planes, pues se trata de un sitio en desarrollo en los últimos años tras un periodo prácticamente en desuso. No obstante, la fuerza de voluntad constituye un factor clave que redundará en un incremento paulatino de la comida y los niveles productivos se encontrarán a la altura normal y podrán responder a los requerimientos de la población en este territorio. Daniel Velásquez, en directo.